Aprovecho este momento rapidito, el tripandero no es nada más que un scan en inglés, un adicamento para reunir los tres panderos de la plena para ser tocados por una persona, como lo estoy haciendo yo, y verán en este caso. El objetivo, el motivo que me hizo hacer esto, el pandero de la plena es un instrumento de aquí, del ritmo de aquí, de la plena de Puerto Rico, el pandero sé y pienso, porque el 90-95% de las veces que se utiliza el pandero se utiliza solamente en la plena. Entonces yo sé y aporto mi pequeño grano de arena para que el pandero de aquí de Puerto Rico se le dé igual uso, es reconocimiento a nivel mundial como cualquier otro instrumento de percusión. ¡Que viva la plena y que viva Puerto Rico! Así que voy a hacer ahora una pequeña demostración de cómo yo hago la plena o como junto a la plena aquí con el tripandero. Así que aquí en mi pie derecho, para los que no ven, tengo... Maestro, tiene que darle volumen aquí al pie para que la gente vea. Esto es una cabaza que lo utilizo como un simulador de ruido, para entonces yo tener toda la plena montada, lo básico. Así que vamos a empezar con el pie derecho, así, ¿verdad? Así vamos a ver el patrón del ruido, así. Entonces a eso le sumamos el primer pandero de la plena, que es este que está aquí, que se llama el seguidor, que su patrón dice así. Maestro, volumen para que lo sienta. Ahí está. El segundo pandero, que voy a utilizar, que es este que está aquí, que se llama el punteador. Que su patrón dice así. Volumen al otro micrófono. Pero como solamente lo vamos a la mano derecha, algo así. Entonces, a eso nos resta el tercer pandero de la plena, que se llama el requinto de la plena. Su trabajo es improvisar, de acuerdo a corte, melodía, letra, canción, todo lo que esté pasando. Hacer una conversación, no solamente dar golpes a los locos, sino como la música es un lenguaje, hablar con el tambor. Que más o menos dice así. La plena. La plena. La plena. La plena. La plena. ¡Gracias! Y si a eso le añadimos aquí a mis pies izquierdo, tengo una clave, que vamos a unirse así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!